Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos sean a Femcast, un podcast de Fem Fatale en el cual dos amigas se reúnen cada semana para hablar sobre algún libro escrito por una autora o para, perdón, hablar sobre un tema de interés general. Yo soy Leslie, arroba Lennylicious, y tú eres. Y yo soy Laura Costa, o arroba Otra María Bonita. ¿Y cómo te encuentras el día de hoy, Laura? Bien, relativamente bien, cansada, exhausta, pero... Normal. Eh, ¿qué se le va a hacer? Ya es un estado perpetuo de cansancio. ¿Verdad? ¡Qué padre ser adulto! ¡Me encanta! Sí, sí, sí. Ay, mira, por favor, ya no quiero ser adulta. Exacto. En mi trabajo hay una practicante que está a punto de graduarse y siempre me habla del miedo que le da la vida adulta, ¿no? Que dice como, ay, es que no, no quiere, no sé qué más. Y a mí no se me ocurre una sola forma de decirle, está más cool, porque no está más cool que la universidad. Estoy de, bueno, ¿qué te digo? O sea... No hay ese... No, no, no tengo nada bueno que decir al respecto, lo siento. Pues yo quisiera darte ánimos, pero de verdad no puedo. Ahora sí que tú digas, pues la independencia económica, pero constantemente es un estado de llegar a quincena o no. Pero ¿a qué costo? Ajá. Si encuentras un buen argumento, me lo compartes. Ajá, yo así de, mmm, no, pues sí prefería la universidad y yo de, pero intento darle ánimos. Es como, no, no todo está tan mal y yo así de, mmm, sí, está muy bien. Pero por dentro no lo haga, compa. No lo hagas, reprueba la materia y quédate ahí eternamente. No, igual cuando yo estaba en la universidad había un compañero que llevaba años ahí, o sea, años, me gradué antes yo que él, y decía, ¿qué onda, no? Pero ahora lo entiendo, quizás lo hizo a propósito. Él sabía cosas. Quizás él nunca quiso ser adulto, no lo sé. Entonces sí, bueno, inclusión horrible, mira. Sí, sí, se lo recomiendo ser adulto, pero pues no es como que nos dieran a escoger. Exactamente, hay que intentar buscarle alguna alegría a esta tortura, pero excelente, ok. Me parece que estamos aquí para arreglarle su día. ¡Ey! Así es. Entonces, pues sí, Laura, esto y tenemos un tema interesante, más bien es una reseña slash tema, ¿no? ¿No? Y bueno, tú sabes que estamos en febrero, tú sabes que fue 14 de febrero hace como una semana, ¿no? Y tú sabes lo que esa fecha significa, ¿no? Es el día del amor y la amistad, ¿no? ¡Ay! Del amor romántico. ¡Yay! ¡Exacto! Entonces dije, bueno, plot twist, ¿qué tal si hablamos en este episodio febrero, febreroso, romántico, amorosísimo, sobre el amor más incondicional y más importante de todos, el cual es el amor a nosotras mismas, mismos, mismas. ¡Yay! ¡So cute! Exactamente. Entonces, hace como un año, una amiga, una gran amiga, un saludo, jeje, este me regaló un libro de Marcela Lagarde, que se llama Claves Feministas para la Autoestima de las Mujeres. ¡Oh, shit! Lo intenté leer hace un año, pero mi autoestima estaba tan destruida que no pudo leer un libro a autoestima. ¡Oh, no! ¡Sí! Afortunadamente nos encontramos en un mejor momento un año después, por lo cual... Este, por lo cual, este, me animé a hacer esta reseña que ya tenía planeada desde el año pasado, pero pues por una o por otra cosa, pues no ocurrió el año pasado, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues bueno, comencemos, ¿ok? Ajá. Y quisiera iniciar preguntándote tres slash cuatro preguntas relacionadas contigo. ¡Ay, no! Entonces espero que estés lista para abrirnos tu corazón y exponer tus más íntimos secretos y temores. ¡Qué clase de terapia es esto! A todo el internet, así es, terapia sorpresa y agresiva, el mejor tipo de terapia. De, ¿cómo se dice? Ok. De exposición. Exactamente, es como te preocupa, pues ahora todo el mundo lo va a saber. No todo el mundo, solo las personas que nos escuchan, así que, bueno, pues tienen una exclusiva. Puedo confiar en ustedes. Eso espero. Ok, entonces la primera pregunta es, ¿qué es para ti la autoestima? Para mí la autoestima es algo que me ha costado mucho, ya empezando con todo. Pues no, o sea, es el valor y como que la imagen que tienes de ti misma. Yes. Ok. Ok. ¿Sí? No, esto es pregunta, o sea, no vamos a debatir. No hay pregunta correcta e incorrecta, ok. Exactamente. Es solo una reflexión inicial, ok. Ok. Esa es mi respuesta final. Y bueno, ¿tú cuál consideras que es la relación entre la autoestima y el género, o tu género en específico? Yes, chicas. ¿Crees que esto iba a ser fácil y no? Pues creo que sí es bastante importante porque, o sea, si hay una relación bastante palpable entre la manera en que se nos vende a nosotras las mujeres cómo podemos disfrutar de nuestra autoestima, la manera en el que se les dice a los hombres que también es, o sea, siento que nosotros estamos más constantemente bombardeadas con mensajes de puedes mejorar esto y esto y esto con esto y este y este producto para que puedas ser atractiva para este y este y este tipo de personas, cuando con los hombres no es tanto una industria tan potente como lo es para la mujer el explotar las inseguridades de cada género. Entonces creo que sí afecta, o sea, el hecho de vivir en un sistema patriarcal ya es como que una ventaja de que estás jugando con las reglas del juego, entonces como nosotras estamos, pues no somos, no queremos ser parte de un sistema patriarcal en el que nosotros no nos vemos como las principales beneficiarias, pues también es jugar justo en contra de las reglas del juego, entonces eso pues le va a sumar factores a que puedas sentirte bien contigo misma y con todo lo que haces. Laura, pues ya se cancela esta reseña porque llegaste al punto. ¡Ay, no puede ser! Entonces, pues bueno, aquí acaba el episodio y nos vemos. Gracias por invitarnos. Gracias, bye. No, exactamente, vamos a profundizar un poco más en este tema después, pero sí efectivamente el hecho de vivir en un mundo patriarcal pues claramente va a influir en tu autoestima siendo mujer y pues las mujeres nos vemos atacadas por esta pseudo autoestima, ¿no? Mercatotécnica casi casi, en el cual nos venden hacer ciertas cosas como un acto de amor propio cuando no necesariamente lo es. Claro. Pero ok, perfecta respuesta. ¡Ay, Dios! Tercera pregunta, ¿qué haces tú para cuidar tu autoestima? ¿Qué hago yo para cuidarme de tu autoestima? Creo que algo que me ha funcionado, y eso es muy recientemente, es el cuidar la manera en que me hablo a mí misma, de imaginarme, o sea, si verme como una persona aparte de mí, no sé si me explico, o sea, por ejemplo, si yo en mis peores momentos le hablara de la manera en que me hablaba a mí a una persona, pues diría de que no mames, que morra tan culera que le está hablando así a otra persona, entonces es como de no, 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 o sea, si puedes ser autocrítica y si puedes encontrar áreas de oportunidad, pero otra cosa es también la forma en que lo dices, o sea, y es el, justamente, si a mí alguien aparte, X, un extraño en la calle, incluso una persona que conozco y que estimo y así, me hablara de la manera en que yo a algún punto llegué a hablarme a mí, y sería como de, yo no dejaría que eso pasara, o sea, ¿quién eres tú para poder llegarme a decir ese tipo de cosas? O simplemente porque tienes que ser, todos queremos ser buenas personas, o al menos deberíamos, y eso incluye, y eso incluye, este, pues, pues tratar bien, ¿no?, a los demás, y siempre decimos, ¿de qué trata a los demás? Como intentas que, como quieres ser tratado, ¿no?, pero es como verdaderamente lo aplicamos, o sea, verdaderamente nos hablamos de una buena manera, entonces creo que intento comenzar con, con eso, o sea, si un día amanezco con un grano o con un mal día de cabello o así, es como de, pues, o sea, está culero, pero tampoco voy a decir de que, ay, esto es una horrenda cara de sapo terrible, cara de grano, cara de grano, sin tres pelos, entonces sí es como que empezar por esa base de saber cómo hablarme a mí y tenerme paciencia, y así que es algo que sigo trabajando, cabe descatecar, y que ha sido un proceso larguísimo de, de mucho tiempo. Ok, perfecto. Y última pregunta, ¿qué factores internos y o externos influyen en que tengas una alta o baja autoestima? Ir a terapia, y tomar mis medicamentos. ¡Bey! Este, pues, creo que mucho es, o sea, dejar de lado un poco la parte como de vanidad, y es que me tengo que ver bien para las personas de fuera, me tengo que ver para estos estándares, perdón, para estos estándares patriarcales, y más bien es un enfocarme en, si me siento bien y me hace sentir bien y estoy segura que es algo saludable que estoy haciendo por mi bien, es de, ok, pues, lo puedo seguir haciendo y porque, pues, sé que se siente bien, o sea, pues, comer bien, intentar hacer ejercicio, o igual si algún día no siento ganas de hacer ejercicio, no, eh, hablarme feo de que, ah, eres una floja horrible, este, sino el, el mucho es el, creo, tenerme paciencia y reconocerme como otra persona, que tiene sentimientos y tiempos y procesos y cosas que sanar y cosas así, entonces, si es un, sube y baja, o sea, como te mencioné, de repente un día puedo tener una súper mega autoestima de verme en el espejo de que, uff, yes, dat morra, eh, y otros días puedo estar usando la misma ropa, el mismo maquillaje, el mismo peinado, y va a ser como de, ugh, o sea, también supongo que, bueno, no supongo, estoy segura que afecta mucho mi ciclo menstrual, de qué tan, qué tan hormonal, si estoy ovulando, o no, no ocurre también, este, pero, sí, o sea, son muchos factores que pueden llegar a influir, o sea, incluso si, por ejemplo, mi mamá, o, o alguna persona me hizo un comentario bonito, es como de, oh, am I a princess, o, o al contrario de que, oh, soy un ogro, este, entonces, sí son muchos factores que, que varían, pero que siento si tienes como que una base fija en esto de tenerte paciencia y apapacharte, es como de, a pesar de que alguien te diga algo feo, va a ser como de, ay, me la pela, o incluso si sabes que te vestiste así súper perrísima y etcétera, va a ser como, eh, no me voy a súper volar y ser súper presumida al respecto, sino es como de, ah, pues, a huevo, el día de hoy lo logramos, chido, pero pues también sí me doy mis, mis self-care cuando puedo, así de, pues, si tengo un outfit que me gusta mucho, pues me lo pongo y me hace sentir mejor, ¿no? Eh, si tengo una mascarilla que sé que me va a dejar la piel así de que es súper hidratada, es como, ah, pues me la va a poner en días que no me sienta tan bien, entonces, pues, eso es un, es un balance de, decir los factores externos, pero también trabajar mucho la cuestión interna. Ok, perfecto. ¿Tú qué opinas, Lesslie? Porque yo también quiero que respondas las preguntas de vulnerabilidad. Yo no tengo autoestima, no puedo responder nada. Stop. Pues es que sí, creo que es algo que estoy apenas empezando a trabajar y creo que sobre todo soy extremadamente voluble en ese sentido. Hay días que soy Dios, o sea, literal, es una cosa intensa, y hay otros días donde me siento la peor persona del mundo, y creo que mi reto en este momento es aprender a cuidarme en todos los sentidos, ¿no? A cuidarme a mí misma, pero también en el parte de la salud, en muchas cosas. Claro. Que justo procederemos a detallar, ¿ok? Entonces, ok, con esta breve reflexión e introducción de lo que es la autoestima para ti, mujer, podemos pasar a la autora, que nuestra autora es una etnóloga. ¿Tú sabes qué es una etnóloga? Porque yo no sabía. Pero básicamente, una etnóloga estudia y compara los diferentes pueblos y culturas del mundo antiguo y actual. Entonces, sí, complejo. Ok. Y al parecer esta ciencia está muy relacionada con la antropología, pero de todas formas Marcela Lagarde después estudió una maestría en ciencias antropológicas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Oh my God. Y tiene un doctorado en Antropología por la UNAM y adicionalmente es doctora honoris causa por la Honorable Universidad Autónoma de Cuauhtémoc. Ok. De Cuauhtémoc. Entonces, sí, casi. Esta señora ha hecho todo, pues, ha sido antropóloga, investigadora, catedrática, escritora, hasta legisladora. Ella. Ah, así es. Estuvo en el Partido Comunista Mexicano y el Partido Mexicano Socialista, ¿no? Pero al final terminó estando, creo que por el PRD como legisladora. Era el 2003, entonces el PRD todavía tenía cierta relevancia. Sorry, PRD. Sorry, not sorry. Ya no estás peleando por tu registro. Sorry. No, ahí fue, eso fue en el Congreso Local de la Ciudad de México, parece. Ok. En esta labor, cuando fue legisladora, pues, trabajó en pro de los derechos de las mujeres, ¿ok? Ah, you should. También fue, yes, también fue presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, coordinadora de los talleres Cassandra, que justo se enfocan en, este, conciencias feministas, ¿no? Generar conciencia feminista en mujeres. Entonces, tiene una cosa muy interesante que ella abogó muchísimo por la tipificación del delito de feminicidio en México, ¿no? Entonces, gracias a ella, ¿no?, a que retomó como cierta, a otras autoras, ¿no?, este, que hablaban, empezaban a hablar como de feminicidio, que es, pues, el acto de asesinar a una mujer por ser mujer, pues, ella fue la que empezó como que introducir el término en México, logró que se incluya en el Código Penal Federal y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Libre Vida, una Vida Libre de Violencia, la cual también, pues, estuvo muy involucrada en la generación de esa ley. Este, entonces, sí, por ejemplo, igual cuando fue legisladora en el 2003, pues, estuvo muy activa en el tema de los feminicidios de Ciudad Juárez, que todavía estaban muy, 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 muy intensos en ese momento. Y también funció, fungió, perdón, como perito en el caso Campo Algodonero. ¡Oh, shit! Sí, que también tiene que ver con los feminicidios de Ciudad Juárez. Este, entonces, sí, me gustaría después hacer un episodio sobre el caso Campo Algodonero, pero sí, es un episodio muy fuerte. ¡Oh, shit! Es difícil también, ¿no?, de investigar, pero creo que es muy interesante, ¿no?, con todo muy importante adicional. Entonces, pues, ella fue como que perito, perito antropológica, antropológico, en este proceso, ¿no?, básicamente diciendo, oye, pues, quítate tus prejuicios, esto ocurrió a esta mujer por esto, no porque fuera en la calle caminando en la mañana hacia su trabajo, es porque son mujeres, ¿ok? Entonces, la señora sí tiene una historia muy respetable, ¿no?, sí tiene una trayectoria muy impresionante. Sabe cosas, ha visto cosas. Sabe, sí, sabe muchas cosas, pues, en la actualidad se le considera como que una de las figuras más relevantes en el tema de feminismo en este país. Y ha publicado varios libros, incluyendo el de, el que estamos reseñando el día de hoy, que se llama Claves Feministas para la Autoestima de las Mujeres, ¿ok? Muy bien, entonces, ahora sí podemos hablar un poco más del libro, ¿ok? Entonces, yo dividiría el libro en dos partes, quizás el primero es un marco teórico, y el segundo es más como una explicación, demostración manual de la metodología que ella emplea para dar unos talleres que buscan fortalecer la autoestima de las mujeres, ¿ok? Entonces, bueno, en la parte del marco teórico, de forma bastante, bastante resumida, obviamente, este, como tú nos mencionaste previamente, por eso te digo que se cancela la reseña, vivir en un mundo androcéntrico y patercal daña la autoestima de las mujeres. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Pues porque muchas veces a las mujeres ni siquiera se nos considera un ser humano, somos mujeres, ¿no? Un objeto de consumo. Otra cosa extraña, un objeto, ¿no? Algo que tú puedes utilizar a tu gusto, pero un ser humano, una ciudadana. ¿Quién se cree? No lo sé, ¿no? Entonces, al no formar parte de estas categorías sociales, de alguna forma se invisibiliza a las mujeres, que se les infantilice, pues claro que esto es un duro golpe a tu autoestima, ¿no? Y también, este, Marcela Lagarde nos dice que tiene que ver mucho la, el factor de la interseccionalidad. Ajá. Es decir, además de ser mujer, hay ciertas características que nos vuelven más vulnerables, por ejemplo, la etnia. Uh, chica, ajá. ¿No? Ser una mujer indígena, ser una mujer negra, ¿no? Ser una mujer con discapacidad, bla, bla, bla. Mujer transexual. Exactamente, ¿no? Entonces hay múltiples factores que nos hacen más vulnerables, entonces no solo estás siendo invisibilizada por ser mujer, sino porque también eres una mujer trans, o porque eres una mujer indígena que no habla español, ¿no? Y pues claro que todos esos factores de un sistema que está diseñado a aplastarte y mantenerte en un estado de sumisión, y pues evidentemente va a afectar tu autopercepción, y es decir, tu autoestima, ¿no? Claro. Entonces, bueno, según Marcela Lagarde nos dice, ¿qué es la autoestima? Es el conjunto de experiencias subjetivas y prácticas de vida que cada persona experimente y realiza sobre sí misma. Es decir, ¿qué pienso sobre mí misma y lo que me sucede? ¿Y qué siento sobre mí misma y lo que me sucede? ¿Ok? Entonces sí es una autovaloración, ¿no? De lo que yo pienso, de quién soy, de cómo me siento, de qué me ha pasado, de qué me está pasando. Es un constante ejercicio, creo, de autoconocimiento. ¿Ok? Entonces, uno de los grandes retos que tenemos como mujeres contemporáneas es que tenemos deseos contradictorios. Ahí no. Es decir, así es. Justo hablando un poco, Marcela Lagarde habla que hay como dos versiones de la autoestima, y una de ellas es la autoestima de mercadotecnia, según sus palabras, ¿ok? Que nos dice, sí, mira, es muy importante que tú te ocupes de tú misma para que tengas éxito, según quién, según yo, el patriarcado. Según yo, con mis valores hegemónicos, tú tienes que hacer esto, y voy a lanzar mil productos para que tú hagas esto, porque sólo así vas a ser una mujer exitosa, bien, perfecta, ¿no? A mis ojos patriarcales de macho. Entonces, básicamente nos dice que la individua es responsable de sí misma, y justo como ejemplo, estábamos hablando de eso antes de empezar el podcast. Por ejemplo, todos estos videos de skin care, de maquillaje, de cirugías plásticas, ¿no? Por ejemplo, en el tema del skin care nos dicen, y no estoy criticando, yo voy a comprar un bloqueador. O sea, no queremos tirar la industria del skin care porque somos consumidoras a vidas. Exactamente, o sea, pero por ejemplo, el skin care es el bloqueador, sirve para evitar arrugas, ¿no? Entonces, una mujer exitosa sería aquella que no tenga arrugas a pesar de que tiene 60 años, ¿no? Desde esta visión más, este, individualista quizás de la autoestima, ¿no? Igual el maquillaje, mira, es que tú te tienes que ver así, entonces cómprate tu maquillaje de Fenty en Sephora, que está muy caro, porque si no, no vas a encajar en mis estándares de mujer. Aparte con un salario que te pagamos menos por ser mujer que a tu contraparte masculina. Exactamente, ¿no? O que tienes que usar este perfume, o que tienes que comprar este, que tienes que hacer lo otro. Entonces, de alguna forma, siempre depende de ti que tú alcances ese estándar, ¿no? Que muchas veces es imposible de cumplir, ¿no? Porque es como tienes que ser delgada, pero también tienes que estar súper voluptuosa, porque si no vas a hacer un palo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, sí. Por un lado, esta es como esta autoestima un poco más, siento yo, que simulada, ¿no? De alguna forma, pues, como que promueve el consumismo y bla, 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 y así. ¿Ok? Pero por otro lado, tenemos nuestra autoestima feminista, que es una crítica deconstructiva de concepciones y metas sociales. Es decir, yo deconstruyo lo que me dijeron y me repienso, de alguna forma, mis ideas y mis metas, ¿no? Entonces, por eso mencionaba yo antes que era muy importante como esta parte del autoconocimiento de ti misma. ¿Quién eres tú cuando nadie te está diciendo qué hacer? ¿Quién eres tú si no te están diciendo que para ser una mujer perfecta, exitosa, tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro? ¿Qué escoges tú? ¿Qué es lo que a ti? ¿Cuáles son los valores que a ti te mueven, no? Entonces, es justamente esta autoestima feminista muy personal. Claro. ¿No? Y yo al inicio estaba un poco como escéptica, quizás, porque dije, claves feministas para la autoestima. Yo estaba pensando como, no creo que sea una receta mágica. Tómatelo y ya con eso vas a tener autoestima, ¿no? Entonces, me gustó la idea de que ella lo vea como algo muy personal. Me preocupaba que dijera como, no, es que tú tienes que ser una mujer de carrera, una mujer con... Eso le va a funcionar a todas. Exacto. Y esto te va a satisfacer y esto va a ser tu empoderamiento y te vas a sentir una mujer perfecta y tu autoestima va a ser al cienazo, ¿no? Porque pues no todas las mujeres van a querer tomar esa decisión. Y no a todas les va a llenar esa decisión. Que es completamente válido. Exactamente. Entonces, me gustó que el enfoque es más bien como las claves para la autoestima, las decides tú. Después de que tú te conoces y haces el ejercicio de conocerte a ti misma, de entender por qué deseas lo que deseas y hasta qué punto eso es tuyo y hasta qué punto eso es valores externos que se te metieron a la cabeza. ¿Ok? Como un virus. Perfecto. Entonces, también en este enfoque de la autoestima feminista nos dice que van a haber cambios externos, sí, en tu sistema, pero eso no es suficiente para que tú tengas autoestima. Por ejemplo, que a las mujeres nos dieran el derecho a votar. Eso es un cambio externo, sistémico, pero eso no significa que yo mujer me voy a sentir capaz, empoderada o con la suficiente capacidad para ir a votar. Es decir, a pesar de que se nos dio ese espacio, no necesariamente va a tener un reflejo en mí misma. Ok. Y en cómo me siento respecto a mí misma. ¿No? Ok. Sí, 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 entiendo. Vamos bien. Ajá. Ajá. Entonces, también relacionado con estos deseos contradictorios, pues nos habla de que las mujeres vivimos un sincretismo en el cual se enfrentan los valores de la mujer moderna y la mujer tradicional. Ay, no. Entonces, ¿qué clase de mujer queremos ser las mujeres contemporáneas y modernas? ¡Vivas! Buena pregunta, ¿no? Ajá. Porque de alguna forma tenemos esto de estos valores tradicionales metidos en nuestro cerebro, pero también tenemos esta tendencia que nos dice, no, chica, tú tienes que ser independiente, tú no necesitas ningún hombre, tú para qué te quieres casar, los hombres son una basura, tú para qué quieres tener hijos, va a arruinar tu carrera profesional, bla, bla, bla. Y por otra parte tienes el mija apacuando los sinetos, ¿no? Entonces, las mujeres estamos explotando, divididas en esos dos equipos de valores que se están peleando por ver a quién convencen para irse de su lado. ¿Ok? Ajá. Entonces, básicamente, la autoestima feminista dice, a ver, tú construye tu propia versión, ¿ok? Ajá. Me gusta, me sirve. Puede que tú te quieras casar, y eso está perfecto, pero entiende el por qué lo quieres hacer. Ajá. ¿No? Si tus valores, o sea, valores no en el sentido del valor de la honestidad, sino en el sentido de las cosas que tú valoras, y si una de esas es formar una familia. Go for it. Go for it. Exactamente. Pero si tú dices, nada, el chile, la neta, no, yo quiero trabajar, go for it también, ¿no? Pero eso lo decides tú. Ajá. ¿Ok? Entonces, en muy, muy, muy resumido, eso sería un poco el marco teórico. Hagan lo que quieran. Así es. Entonces, ya después te empiezo a hablar un poco sobre la metodología de los talleres, que están interesantes, creo que sí sería interesante ir a uno. Ajá. Porque, bueno, de inicio a los talleres me gustó la idea de que lleva a mujeres como de diversos backgrounds, ¿no? Entonces, sí te vas a encontrar a la doctora de la UNAM, ¿no? Pero también te vas a encontrar a una mujer que vive una situación mucho más vulnerable que ella, ¿no? Que no pudo recibir como que esa educación, ¿no? Te vas a encontrar con amas de casa, pero también te vas a encontrar con mujeres que trabajan, con mujeres que hacen las dos cosas, mujeres con hijos, mujeres sin hijos, mujeres morenas, mujeres blancas, mujeres indígenas, bla, bla, bla. Ajá. Ajá. ¿Ok? Entonces, la idea de juntar como a estas mujeres es que eliminas estereotipos y barreras cuando las mujeres entienden la una a la otra. Entonces, suponiendo que esta mujer, ¿no?, de la vida profesional que está como, eh, no, si yo pude, todas pueden, bla, 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 al enfrentarse con la historia de una mujer que por obstrucciones y obstáculos sistémicos no pudo tener como que la educación y la vida profesional que ella, pues, va a entender que, pues, oye, chica, pues, no es tú, es el sistema, ¿no? Como te explico que no es tan fácil. Ajá. Y, bueno, también el hecho de mezclar como mujeres tan diferentes, pues, permite que conozcas mujeres que quizás no conocerías en otro lugar, ¿no?, en otro sitio. Porque, pues, por lo general, como que uno está con su círculo y conoces personas semejantes a ti. Creo que son raras ocasiones en las cuales conoces a alguien muy diferente a ti, ¿no? Ok. Entonces, para estos talleres les pide llevar ciertas cosas, entre ellas, fotografías. ¿Por qué? Porque dice que las fotografías son un reflejo de la vida de la persona y de su autopercepción. Ok. ¿No? Entonces les pide llevar diversas fotos, ¿no? De, incluso, o sea, por periodos. Entonces, es como, llévame tres fotos de estos últimos cinco años y luego tres fotos de los cinco años pasados y bla, bla, bla. Ajá. ¿Por qué? Porque ahí en la foto puedes ver muchas cosas. De inicio puedes ver como el estatus socioeconómico que rodea a esta mujer, ¿no? Claro. Y también, pues, como ella les dice, dame fotos que tú consideres importantes, pues, puede detectar qué es importante para cada una de ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ves a una mujer que tiene tres hijos y en ninguna de las fotos llevó al hijo. Al parto, pues, oh, bueno. Solo llevó a uno y sabes quién es el favorito. Ajá. Solo llevó a uno, no sé, llevo fotos de ella viajando y graduándose o algo así. Y, pues, quizás ahí es donde te dices, oh, aquí hay algún tema que quizás deba analizar, ¿no? Entonces, las fotos ausentes también son una oportunidad de reflexionar por qué no se les da importancia, ¿no? Así, por ejemplo, una grabación o algo así. Que la mujer diga, no, eso no importa. Mejor voy a llevar fotos de mis hijos. Entonces, a lo mejor es como, oye, pero, pues, tuviste este gran logro y no lo estás valorando como tal. Y estás como que pensando en nosotros siempre, bla, 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 ¿no? Ok. También incentiva mucho a las mujeres a escribir. Y esto dije, girl, excelente, porque nosotras tenemos un podcast sobre eso. ¿Quién lo diría? Ajá, amiga Marcela, ¿qué pasa? Patrocínanos. No, exacto, no estaría mal. Invítanos a uno de tus talleres. Sí, de gratis, te lo reseñamos. Jiji. Te invitamos aquí para que platiques. Uy, no, me haría miedo, me intimidaría. Me diría, lo entendiste mal el libro. Ay, no. No te creas, espero que no. Pero bueno, este, la escritura también busca fomentar la escritura. Y básicamente ya hay una frase muy linda, la puse, dice. Hemos tenido noticia de las mujeres a través de sus escritos, de algunas partituras de sus composiciones musicales y de sus pinturas. Pero, pues lo que dice también es que sí hemos recibido como esta información de mujeres del pasado. Pero, pues muchas veces tenemos mensajes perdidos que no vamos a poder recuperar porque no se escribieron. Y ya dice que de inicio tenemos como cierta carencia de la escritura en las mujeres. Tanto en una, en un enfoque de, no hay muchas mujeres investigadoras o escritoras, porque bueno, ya sabemos que hay ciertos obstáculos sistemáticos que les impiden muchas veces estar ahí o ser tan reconocidas. Pero también dice que hay una gran carencia de la escritura con fines personales y que muchas veces eso se tiene, tiene que ver un poco más con que les da pena o que se sienten inseguras, tímidas, les da miedo el ridículo. Dicen, ay, yo no sé escribir bien, yo no tengo buena ortografía, ¿cómo voy a estar escribiendo cosas, no? Entonces en estos talleres como que las incentivan a escribir y a escribir sobre ellas mismas porque dicen que esta es una forma de reconocer tu historia y conmoverte por ti misma y empezar a convocar amor por ti misma. Es decir, te pones a escribir, no, pues yo sufrí mucho cuando me pasó esto y de alguna forma a través de este ejercicio tú dices, órale, me estoy entendiendo a mí misma, puedo sentir compasión por lo que viví, por la persona que estoy leyendo, ¿no? Entonces creo que es una gran forma como de conectar contigo misma. Yo la verdad siempre quiero llevar un diario, pero siempre fracaso porque no me da tiempo, pero sí me puse a pensar como quizás sí debería llevar un diario. Ahora que lo mencionas, Marcela. Ajá. Yo lo he intentado, Marcela, pero... Y bueno, no, a veces cuando hay mujeres analfabetas, ¿no? En los talleres pues no se escribe y también se adapta el lenguaje para democratizar la comprensión. Es decir, pues dependiendo un poco del tipo de mujer que tengas en tu taller, pues no vas a estar hablando con ciertas palabras, a veces se lo simplifican, ¿no? Como para que sea un poco más democrático el acceso a esta información. Después tengo una crítica sobre eso. No, también les hace llevar otros objetos. Por ejemplo, uno que represente cómo está tu autoestima en este momento, ¿no? Entonces si una lleva un pedazo de cáscara de plátano, dices, ¡guau! Amiga. ¿No? ¿Qué objeto llevaría? Exacto. ¿Me estás preguntando? Sí. Ay, no sé. Duro, ¿no? Yo lo reflexioné también y creo que llevaría una planta. Sí, estaba pensando también de que como una flor, o sea que, pues no de que una flor que siempre está, sino como una flor que tienes que cuidar y que está delicada y tiene sus días buenos, tiene sus días malos. Y depende mucho también de, pues, de la papacho, ¿no? Que le des de manera externa, pero pues también de cómo se encuentra la flor por sí sola. Exacto. Sí, yo pensé en una flor en el sentido de que veía mi autoestima como algo que estaba creciendo. ¡Ah, beautiful! ¡Beauty! No sé qué. Me odio. No sé qué. Ok, y otra cosa, condición como para entrar al proyecto, al proyecto, pensando en trabajo, perdónenme, al taller es que tienes que estar sola en el taller. ¿No puedes llevar una mica? Porque, no, o sea, sí puedes llevar una mica, pero el chiste es que si tienes hijos no lleves a tus hijos. Ah, ok. Ok, porque dice Marcela Lagarde que sin soledad no hay desarrollo de la autoestima, porque es un estado imprescindible de conexión interior y de autoconocimiento. Entonces, tú estando sola, pues conoces quién eres, ¿no? Y también descansas de la cara que le tienes que poner a otras personas. ¡Qué fuerte! Si estás completamente sola, no tienes que estar de... ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Todo está bien! ¡Ajá! Exactamente, tú puedes ser completamente tú. Pero me quedé pensando en este sentido, que bueno, o sea, ok, si no puedes llevar a tus hijos, pues queda implícito que las mujeres que van a poder ir son las mujeres que tienen como la suerte de que haya alguien que pueda cuidar al hijo en el taller. ¡Ajá! ¿No? Entonces, siento que de alguna forma esta condición, a pesar de que entiendo el porqué, pues sí excluiría a mujeres que no tienen capacidad de dejarlo en una guardería, o que el marido no tiene marido, o no lo cuida porque es un macho, o que no tienen familia, que las apoyen, o a cuidar al niño durante ese día. Entonces, sí me quedé pensando como, mmm, ok. A menos que el taller incluya una guardería, digo, no sé. Pues de eso ya es dar otros tipos de servicios y tomar en cuenta otro tipo de cosas, pero sí entiendo tu punto. Sí, el puntillo. Y bueno, al entrar a estos talleres se hace como un pacto de confidencialidad, donde te, pues, dices nada de lo que se dice que iba a salir, así como si fuera un culto, pero sin ser un culto. Sí, sí, suena súper sectario. No, espero. No, como bueno, en Chihuahua antes había, me acuerdo, como un culto, y muchos compañeros entraban, y cuando les preguntabas, ¿pero qué hacen ahí? Y te decían, es que no, 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 no te puedo decir, te puede arruinar la experiencia. No te puedo decir, lo tienes que vivir, lo tienes que vivir, y ve así, ¿qué puede ser, no? Y puede ser un culto, entonces. Spoiler. Spoiler, sí, era culto, ¿no? Y bueno, también esta parte del pacto es que no juzgues a otras mujeres, ¿ok? Ok. Entonces. En que debería ser todo el tiempo, pero, pues, anyways. Ajá, exacto. Si tú dices, la verdad, yo nunca quería ser mamá, pues, no vas a empezar a criticar ahí de la motornidad, es lo más hermoso que puede pasar. Es como, ok, para ti, pero no para todas. Ok. Yes. Y bueno, en los talleres se hacen varias estrategias, es muy largo, entonces solamente mencionaré algunas, una de ellas es que, pues, se hace como un árbol genealógico, porque, pues, de esta forma buscas, haces una búsqueda de tu identidad, ¿no? ¿Quién eres? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es la historia de mi familia? ¿Cómo eso se refleja en mi vida actual, no? Y que me recuerda un poco al libro que, al libro de poemas que reseñaste un poco la otra vez, ¿no? Es como hacer este ejercicio, quizás. Ajá. Ajá. Y bueno, también hace esto, me parece muy interesante, que es preguntarte cómo estoy en todos los sentidos, por ejemplo, en el de la salud, ¿no? Y les hace, por ejemplo, Marcela, un cuestionario, donde es preguntarte como, oye, hace cuánto te hiciste una cita médica, si estás usando anticonceptivos. Claro. Si necesitas lentes, eres sorda, o sea, ¿te estás cuidando? Y eso me hizo reflexionar un montón, que yo no me estaba cuidando, y ahí hice mi cita médica. Eso. Nomás para un chequeo. Hágase su papá Nicolau anual. Exacto, pero nuevamente también reflexioné, o sea, no todas las mujeres podemos estar sacando la cita cada vez que nos duele algo, ¿no? O sea, ¿qué más quisiera yo? No, pero en muchas enfermedades y dolencias tienes que decir, bueno, ojalá no sea nada malo. Si lo ignoro, ¿qué tan grave podría ser? Exacto. No, es como a ver cuánto aguanto antes de ir al médico para no tener que pagarlo, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, sí. Pero bueno, es creo importante preguntarnos de él, ¿me estoy cuidando también en ese sentido? Estoy comiendo, estoy, pues, ejercitándome, no tiene que ser la rutina de Ana Guevara o lo que sea, pero fue cierto movimiento. Pero lo básico, ¿no? Lo básico. Ok. Y bueno, ¿qué me gustó del libro? Que hay claves personales, ¿no? No claves generales hacia la autoestima. Creo que, bueno, nunca he ido a un taller de esos, pero me gustaría ir, me gustaría invitar a otras mujeres a ir. Creo que debe ser un ejercicio muy interesante de autoconocimiento, ¿no? Ajá. Y al final eso es muy interesante porque literal es conocer qué es lo que a ti te importa, qué es lo que tú valoras y con base en eso que tú identificas, pues, empezar a construir tu autoestima basándote en tú quién eres y tú qué crees y no tanto en lo que te dicen que debes de ser. Ajá. ¿No? Lo que no me gustó es que quizás siento, el libro es denso, o sea, si querían una lectura sencilla después del trabajo para dormirse en paz, ¡no! O sea, sí es muy, muy, muy pesadito, entonces sí, no es una lectura ligera. Eso no es una cosa mala, ¿no? Al final, pues, es un libro, pues, no de ficción, entonces, pues, sí es raro que no sea, que sea, pues, ligero, ¿no? Ajá. Pero a veces sí siento que especialmente en el marco teórico realmente no creo que utilice un lenguaje muy democrático, ¿no? Entonces creo que una mujer que no tenga un background académico. Pues va a estar. Quizás sea difícil de entender. Entonces, pues, bueno, ahí de inicio estás poniendo como cierta barrera entre muchas mujeres que quizás les interese leer el libro y lo abran y digan, ¿qué estás hablando? Ajá, como que sincratismo y uvis y dualismo de no sé qué, pues, sí. Ajá. ¿No? Entonces, bueno, yo lo que entiendo es que quizás este libro está enfocada a mujeres que les interesa como que implementar estos talleres también. Ok. ¿No? Y que al final el mensaje pro autoestima se daría a través del taller. Ajá. Pero bueno, justo... Y el acompañamiento, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces sí es como... O sea, no lo siento tan accesible al libro a muchas mujeres, pero entiendo que, bueno, la idea es que no, que no, I guess, no sé. Entonces sí, eso es un poco este libro. ¿Cuál es tu opinión hasta el momento? Pues, veo que se escucha interesante, pero que justamente es como que un proceso muchísimo más largo de lo que puedes llegar a abarcar en un solo libro. Y, o sea, sí, a lo mejor puedes tomar el taller y ya, uh, sí, sale súper perra empoderada. Pero luego, pues, hay algún tipo de forma que le puedas dar seguimiento, ya sea que sea introspectiva o, o... No sé si son como que series de talleres. Ajá. Y como mencionas, o sea, hay muchos factores que igual... O sea, pues está muy intenso el poder hacer un taller, o sea, como mencionamos al principio, un taller o un libro que le pueda funcionar a todas las mujeres del mundo. Pero que sí hay factores que es necesario tomar en cuenta, y más estando en México, en un país con tanta desigualdad. O sea, siento que, no sé, o sea, que sonaría como que a los talleres que podrían tomar de que las señoras... Sí, un poco, ¿no? Ajá, ya fui a dejar los niños a la escuela y tengo que, pues tengo este tiempo libre, voy a ir a hacer esto, ¿no? Que, o sea, no está mal su estilo de vida, o sea, si no más bien quisiese, pero... Por dos. Este, sí, o sea, a lo mejor que el público de mujeres que a lo mejor podrían, entre comillas, llegar a necesitar más este tipo de talleres, sería de que no sea algo tan accesible. Exacto, porque también me acuerdo que una de las condiciones que ponía era como... Llegar en carro. No, no, era como, después del taller tienes que ir a descansar, y era así como... Ay, ¿qué más quisiera? Yo, ¿de cuántas mujeres realmente podemos descansar? Y entiendo, entiendo que sí es parte de decir, el autocuidado es que también descanses, ¿no? Claro. Y que, ok, sí, el niño necesita ropa para la escuela, pero tú también necesitas darte un descanso y dormir y comer bien y demás. Entonces, sí es como, ok, pero ok, también... Pero no es tan sencillo. Exacto, ¿no? O sea, pues sí, además, pues uno como mujer que aparte está viviendo estas dos vidas de... Las dos tradiciones, ¿no? La mujer tradicional y la mujer moderna, pues creo que es más difícil todavía, ¿no? Es como, llego al trabajo, tengo que limpiar, tengo que cocinar, tienes que atender al niño, bla, bla, bla. No tengo ningún niño, ¿ok? Pero tú sí quieras, ¿no? Yo soy la niña que tengo que cuidar. Yo soy la niña, exactamente. Entonces, sí, y bueno, ahora que sabes esto, ¿cómo lo relacionas con las respuestas que nos diste al inicio, con tus reflexiones iniciales? Ay, Dios, justifica tu respuesta. ¿Creíste que iba a ser fácil, no? No. O sea, no. Yo vine hoy a arruinar un día. Ay, no. Si querían un podcast ligero el día de hoy, not today. Me hubieran escogido un libro más ligero. Un podcast más ligero. Exactamente. Es el título, debieron sospechar que no iba a ser así. De que no se iban a suponer. Teóricas, teóricas. Este, pues creo que ya tenía como que el, como que una pequeña base de esta teoría, pero que igual, o sea, viene de un lado de privilegio en el que he podido tener cierta preparación y tiempo para poder también yo leer por mi propia cuenta y tener acceso a información. Pero que, pues sí, o sea, igual toda esta preparación me ha ayudado también como a llegar a cuestionarme cosas y darme cuenta de cosas en la sociedad como esto de, pues, que sí vivimos en una sociedad patriarcal y cómo esto, y cómo esto afecta, o sea, no solo en cuestiones socioeconómicas o económicas y así, sino también cómo me afecta en mi día a día y cómo siempre estoy bombardeada, ¿no? De diferentes mensajes bastante patriarcales y cómo, pues sí, no soy vista tanto como una persona participe dentro de una sociedad, o sea, que sí soy y todo esto, pero aparte se me ve como un objeto de consumo, ¿no? Dentro de, a los ojos de este sistema de hombres. Pero creo que, digo, sí está un poco relacionado con esto de que sí son factores externos los que me pueden llegar a afectar a cómo, a qué tan perrísima me siento en el día, pero que al final de cuentas se trata mucho también de un trabajo interno que puedas llegar a tener y de darte cuenta de cómo balancear estas dos cosas. Así como mencionabas de, tal vez, la fotografía de algo importante que pasó en mi vida sí es una graduación, que sería como que también un factor externo, pero también es intentar ver cómo este factor externo de yo poderme graduado, cómo me afectó de manera interna y cómo me hizo sentir y todo ese tipo de cosas. ¿Qué? O sea, cuando dijiste eso, nunca se me ocurrió llevar una foto de mi graduación, la neta. Chale. Saludos, universidad. No pasa nada, se perdona. Este, pero que sí, o sea, y justo me puso a pensar de, o sea, sí veo como que mi lado profesional es algo importante de mí, es algo importante dentro de mi cuidado, bueno, no, de mi percepción personal. Pero a lo mejor no, es como que lo primero que se me viene a la mente de decir, ¿qué es de las cosas más importantes de tu vida, no? Y que eso también, o sea, no está mal, que a lo mejor no tenga tan presente como, sí, mi camino profesional es de las cosas más importantes de mi vida, o sea, sí es importante, pero el hecho de que... Pero no es tu prioridad. Ajá, no es lo que pienso por default, ¿no? Y que eso está bien, pero que también, pues, me ayuda a reflexionar de, ok, pero ¿por qué? O sea, ¿crees que hay cosas más importantes? ¿Crees que pudiste haber hecho más? ¿Crees que pudiste haber hecho menos? Y todo esto de sí ponerse a reflexionar de muchas cosas, o sea, sí me dejó pensando bastante y que sí me lo llevo como ejercicios. Pero digo que al final de cuentas creo que es este balance de, sí, pasan cosas externas, pero cómo esto me afecta de manera interna y tenerte esa paciencia de, ok, puedo sentarme a reflexionarlo, puedo sentarme a saber, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pedo? Pero que también este poder sentarme y no estar todo el día en friega también es parte de un privilegio que no todas las mujeres se pueden dar y que no creo que se refleje mucho en esta, como en este procedimiento que ella está sugiriendo. Sí, creo que al final es autocuidado, pero según tus circunstancias, ¿no? O autocuidado dadas tus circunstancias, porque sí, o sea, al final hay cosas que quizás muchas mujeres no puedan hacer como para ese taller, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre incluso las fotografías. O sea, una mujer en una posición ultra, ultra vulnerable, pues quizás no tenga acceso a ese tipo de cosas. O que igual, que justamente las fotografías a las que pueda tener alcance son algo que la ponen en una situación muy vulnerable de cosas que a lo mejor no quiere recordar. Sí, y bueno, siento que de alguna forma busca como generar estrategias para que estas desigualdades no sean un impedimento como para tomar el taller. Por eso mencioné un poco lo de la escritura, ¿no? Es como, ah, bueno, si no sabes escribir, vamos a dibujar, ¿no? Y todo bajo control. Entonces creo que hace un esfuerzo como para ser inclusiva en ese sentido, pero que quizás ciertas sujetas individuas no puedan ser parte de este grupo de todas formas, ¿no? Sí, pero es que igual, pues está muy cabrón poder diseñar un curso que le aplique absolutamente a todas las mujeres. Exacto, ¿no? O sea, se me ocurre mujeres que viven en una situación de mucha, mucha violencia y control por parte de su esposo. Por ejemplo, si ellas les dicen, voy a un taller, van a decir, no, o sea, ¿cómo crees? No, entonces sí, es que al final hay tanta diversidad y tantas, justo ella misma lo reconoce, ¿no? Temas de interseccionalidad, donde pertenecer a diversas categorías, pues nos hacen todavía más vulnerables ante esta horrible cosa. Y por eso yo, como la reflexión que yo me llevo del libro es, sí, autocuidado, autoestima según lo que tú creas, pensándote porque crees lo que tú crees, y autocuidado según tus circunstancias, ¿no? O sea, yo sé que por más que quiera quedarme en cama mañana, no lo puedo hacer porque tengo que trabajar, a pesar de que sea un buen acto de autocuidado el descansar, ¿no? Sí, o justo esto de mi acto de autocuidado es comer lo que yo absolutamente quiera en este momento, es como de, o sea, entiendo la necesidad, pero también pues tienes que tener una dieta balanceada, tener como que los nutrientes para poder cuidar tu cuerpo, y creo que también muchas veces se ha capitalizado el término y la práctica de autocuidado en de que sí, compra esta mascarilla, y sí, compra este spa, y sí, compra esto y esto y esto, o sea, creo que sí cabe mencionar que existe esta diferencia entre el autocuidado y como que el, eh, ¿edonismo? Ajá, o sea, ser demasiado permisiva contigo misma, o sea, a veces tu autocuidado es, pues... Comerte una verdura. Comerte una verdura, o limpiar tu cuarto, ordenar tu área de trabajo, que cosas que a lo mejor tu yo interna es como de, ¡ah, qué hueva! Pero es justamente el poder darte un espacio de tranquilidad, darte un espacio de orden que te va a ayudar a tener orden mental, el salir a caminar aunque no quiera, levantarte temprano para tener tiempo de hacer cosas, y que luego no estés estresada porque no tenías tiempo de hacer las cosas. Este... Que también, digo, creo que viene mucho de esta reflexión interna de, ok, y sí me cuido, y sí me apapacho, y sí viva yo, pero pues también es si nadie más me cuida, o sea, nadie más me va a cuidar, así que me tengo que llevar la friega yo. De cuidar sí el lado emocional y de apapacho y todo esto, pero también el lado físico, biológico de... Pues tengo que mover mi cuerpo, tengo que tener orden en mi casa, dentro, que obviamente, como mencionas, hay muchos factores de si tengo tres hijos y todo es un desmadre, pues estar cuidando a cada rato mi casa, pues va a ser una friega, pero pues es esta cuestión de balance. Exacto, ¿no? Y bueno, también creo que quizás no dejarnos llevar como por la imagen de autocuidado que nos vende este feminismo individualista, ¿no? Que este, sí, pues autoestima individualista que mencionábamos antes. Porque pues al final creo que sí hubo un periodo en TikTok donde te ponían self-care, y era como la misma rutina de mil cremas y vinito y matcha y pedir sushi y demás. Cuando, bueno, sabemos que eso no se puede hacer siempre y menos si vives en México, jajaja, ¿no? Entonces, sí, creo que no comparar como tu proceso de autocuidado y autoestima con el de otras mujeres, ¿no? Y con... No que esté mal el echarte el serum y la mascarilla en un viernes por la noche, si eso te funciona perfecto, pero si no puedes y tú sientes que estás mal como mujer, porque no puedes, es ahí donde dices, chica, ¿no? O sea, tranquila, no, no lo necesitas tampoco si no puedes. Exacto, y creo que también lo habíamos tocado ya en otro podcast, que es el de... Creo que ser mujer está bien, pero no envejecer es avaricia, algo así. Sí, algo así. O sea, que hablábamos mucho de cómo justamente tenemos de que el pavor a tener una arruga y el pavor a tener una cana, y es como de, güey, es algo natural que le va a pasar a tu cuerpo. O sea, si yo por mis propios cabales es de, ok, sí quiero cuidar mi cara porque quiero que esté... Pues que me dure, ¿no? Que me dure bastante tiempo, por favor. Y que no sea susceptible a enfermedades o ese tipo de cosas, pues sí la voy a cuidar, pero viene justamente de un lado personal, es que me quiero cuidar para mí y no para las expectativas que tienen las personas. O sea, no me voy a morir por tener una cana, no me voy a morir por verme de la edad que tengo, porque es como de, está permitido verte de la edad que tienes. O sea, no tenemos que todas vernos como supermodelos de piel, como si tuviéramos 15 años todavía. Ni siquiera en los 15 años tenía una piel bonita, entonces... Y saber identificar que hay estándares súper inalcanzables y que nos los plantean como algo de sí natural que tú puedes obtener. O sea, poder identificar todo esto, pero aparte saber el, ok, si yo quiero formar parte de esta industria y sí consumir y todo esto, el invitarles a reflexionar de, ¿lo hago por mí o porque espero algo de la sociedad externa? Me acuerdo mucho... No me acuerdo quién, creo que una prima, cuando él estaba más a full la pandemia, que tomó una foto como de su cubrebocas por dentro, que tenía maquillaje, o sea, como que puesto en el cubrebocas, y así de que esta es la evidencia de que nos maquillamos para nosotras y no para el mundo externo, o sea, todos tenemos cubrebocas, nadie iba a saber si traerías maquillaje o no, pero de todas maneras, chingueso, lo voy a hacer porque me gusta y es un ritual que hago las mañanas y que me ayuda a esto y me gusta cómo me veo. Igual no digo que a lo mejor sí quieran ponerse acá súper guapísimas para salir afuera y despampanar a todo mundo, pero pues les digo, les invito a reflexionar de, ¿lo hago para, dentro de esas personas a las que quiero impresionar, estoy yo en esas personas? ¿O simplemente lo hago por alguien más? Por el resto del mundo. Exacto. Yes, y justo habías mencionado antes el tema de la comida, y creo que ese también es un tema muy interesante porque, por ejemplo, yo antes veía como el mayor acto de autocuidado el hacerme todas mis comidas yo, o sea, preparadas así desde el inicio hasta el fin, yo no podía comer nada que fuera preparado, que ya fuera comprado de fuera, ¿no? Porque yo decía, es que eso no es bueno para mi salud, ¿no? Pero luego me puse a reflexionar que llevaba un ritmo de vida tan intenso y que me estaba desgastando tanto y perdiendo, no perdiendo quizás, pero gastando tanto tiempo, o sea, en cocinarme esas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que he intentado hacer este año es como este autocuidado de decir, bueno, a veces voy a comprar algo ya hecho. Y está bien. Y está bien, ¿no? Y no pasa nada porque también, ok, es importante cuidar tu alimentación, claro que sí, pero también es importante cuidar tu descanso, y si estás exhausta cocinando a las 12 de la noche, como yo, pues igual le dices, no, mañana voy a una fondita. Vale la pena. No, entonces, sí, este creo que es un ejemplo de cómo, pues, te adaptas un poco a tus circunstancias y a tus valores, y tú decides mejor que nadie en el mundo qué es cuidarte. Ajá. Porque tú sabes. Y es que. Qué es lo que tú quieres. Ajá. Y necesitas. Me siento que como se le viene mucho de el escucharte, y no solamente de, sí, es que yo en este momento quiero esto, sino, o sea, así escuchar tu cuerpo y tus necesidades, y saber de, por ejemplo, como tu ejemplo de la comida, o sea, un lado de ti es de, sí, tengo que yo preparar todas mis comidas, porque es lo mejor para una dieta balanceada, entonces, pero otra parte de ti te está diciendo de que, güey, estoy exhausta. No nos da el tiempo, entonces el. Y yo ahí haciendo pasta a las 7 de la mañana, es como, chica, ya comprar un McDonald's, it's okay. Ajá, it's okay. O sea, el poder tomar como que todas estas vocecitas y decir, ok, y ahora sí le toca al lado que quiere hacer ejercicio, ahora sí le toca al lado que le toca dormirse, quedarse dormida más tiempo, pero que justamente viene de esto, el aprender a escucharnos y saber que, lograr identificar qué es lo mejor para nosotras, y no tanto lo que una revista dice que es lo mejor para nosotras, o un programa de televisión dice que es lo mejor para otras. Incluso un libro, libro como este, a lo mejor hay técnicas que a ti no te funcionan, y es como de, no, sí, a huevo, las tengo que cumplir. Ajá. Sino el, pues, tomar lo que me sirve, reflexionarlo, y adaptarlo a lo que yo tenga. Exacto. Y no compararte, quizás, con otras mujeres, ¿no? Porque ahí hay un problema. No, pues, porque todas vivimos algo distinto, es la verdad, no hay otra forma de decirlo, y creo que mientras a ti te funcione, y sea por ti, para ti, pues, go ahead, ¿no? Pero sí, o sea, creo que está interesante, ¿no? Al final sí creo que es importante que las mujeres nos autoestimemos y nos empoderemos, y que ese cambio interno tiene impacto en el exterior, no, pero también creo que sí nos encontramos en un momento muy difícil en el cual decimos, ok, pero ¿qué mujer quiero ser? Who am I? Y tener como, y ahí incluso lo dice la autora, como la libertad de decidir, bueno, no lo dice con estas palabras, claro, pero como la libertad de decidir, que quizás yo no quiero pertenecer a ninguno de esos dos grupos, quizás voy a hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero, y creo que eso es a mí la lección que me deja, ¿no? Como está bien realmente no estar intentando encajar en un grupo o en otro, sino simplemente hacer lo que tú quieres hacer, y si eso pertenece a un grupo o a otro, pues, meh, lo escoge yo, ¿no? Entonces, sí. En resumen, rodéense de personas que también les puedan traer esta paz mental y que no les estén haciendo como, creer, compararse en todo momento, y que ayuden y respeten sus decisiones en cómo se autocuidan, pero que también a lo mejor creo que a veces sí es necesario como tener las intervenciones, a lo mejor a veces cuando estamos batallando en escucharnos a nosotras mismas, como el que tenga otra persona que te diga, ya comiste, ya dormiste, y así. Entonces, también creo que sí es importante todo esto de, sí, tú hacer tus reflexiones internas, pero también el, sí se puede, obviamente poder tener como que estos espacios seguros de otras personas que también estén velando como por este bienestar. Sí, estoy de acuerdo, pero sí, pues, no siempre es algo posible, ¿no? Y más, por ejemplo, como hablamos en el capítulo pasado, o sea, viviendo solas, por ejemplo, o sea, a veces sí llegas destruida y dices, ay, ojalá que estuviera aquí mi mamá. No, pero pues no está, ¿no? Entonces, a veces, aunque quisieras que estuviera ese, oye, ya cenaste, quieres que te haga algo, pues no va a estar y te lo tienes que hacer. Tú tienes que ser tu propia mamá. Exactamente. Entonces, sí, es eso. No sé si tengas alguna otra reflexión antes de cerrar este bello capítulo. Creo que no, ya dijimos todo. Quiero ir a reflexionar. Cuídate. A escucharme a mí misma y saber qué es lo que necesito. Lo que necesito es comer algo dulce que mejor. Sí, exactamente. Creo que, pues, al final esa es la mejor conclusión que podemos obtener. Escúchense, conózcanse, cuídense, amense. Y, bueno, algo que también es como el, el parte de este escucharse es también el saber pedir ayuda y el, o sea, sí, mujer empoderada y todo esto, pero también se vale pedir ayuda. Que ya sea que, o sea, si tienes este círculo cercano o algún, no sé, foro de internet o alguna página de Instagram o algo, ajá. Ponga en Twitter, sí, odio la vida. No. Yo a lo opuesto, ¿por qué nadie se acerca a mí? No, no, no. Pero justo de esta parte del autocuidado es también el saber cuándo necesitas esa ayuda externa, ya sea en terapia, ya sea en ir al doctor, ya sea en tal, 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 tal. Y verlo no como un fallo o como un error o como una debilidad, sino al contrario, como soy lo suficientemente fuerte para aceptar que necesito este extra, externo, ¿no? Entonces también mencionarlo. Yay, perfecto. Qué bonitas cosas. Sí funcionó entonces mi poner autoestima en febrero. Yay, sí. Arriba el amor propio. Como diría la Miley Cyrus, I can boy myself flower. I can boy myself flower. Exactamente. Este, me gustó, me gustó mucho esta reflexión. Beautiful. Amazing. Funcionó entonces, valió la pena. Yes. Muchísimas gracias. Me voy a ir a llorar de sobre. Quizás. Sí, me estoy cuidando. Yo así de ya debo ir al doctor. Vayan al doctor, las capacidades o lo que puedan, si puede, es que sea, con un doctor, doctora, doctore de confianza, pues qué mejor. Sí, esas fueron mis reflexiones principales de, es normal estar tan cansada o sí debería cuidarme un poco más. No, es como un question about, pero bueno. Pero aquí andamos. Yay. Entonces, pues sí, ese fue el episodio de hoy. No sé si quieras recomendarnos algo. La verdad, yo no vi nada porque he estado muy ocupada hablando de anticuidado. No tuve tiempo de descansar, ni de tener momentos de ocio. Tu recomendación es descansen. Exacto. Mi recomendación es sí tú mencí un día de no hacer nada. Sí, se altoja. Cosa que no he hecho en tres meses casi, pero bueno, esperemos ocurra. Por favor. En algún momento. Por favor, por favor. Ay, sí, sí, quiero tomar una fiestita. Y así, yo a mí. Yo les puedo recomendar. ¿A poco he visto nada? Eh, o sea, estoy intentando recordar que he visto y la verdad no me acuerdo. Pero sí he estado escuchando una playlist que me apareció en Spotify que se llama Café de Olla. Está muy nice. Uh. O sea, la descripción es con mucha dulzura y sabor para un momento de relax. Y es bad boy. Eh, no, pero sí tiene como que unos covers bastante interesantes. De, yo he escuchado esta canción, pero de una manera un poco más grupera. Y es como de, porque esto está en bolero, como que canción tranquila. Ya, supérame. Por ejemplo, está la de Desvelado, de Bobby Furio, pero como que en modo acá chill. Entonces, está cool el como de, yo he escuchado esta canción antes, pero no así. Y darte cuenta de un chorro de canciones así. Hermano Cayo. Casi, casi. Está rodeada tu casa. Entonces, está, está cool, se la recomiendo. Está hecha por Spotify, entonces, yo confío mucho en la curaduría de Spotify, se la recomiendo. La voy a escuchar, que ya me dio risa. Es que sí, digo yo, es así de, what, que estoy escuchando. Porque esto lo he escuchado en Carnes Asadas con mis tíos. Corrido tumbado. Pero, pero está la de, pero te vas a arrepentir, pero también así como que en modo chill, relax. En modo de cafecito. Ajá, entonces. Ok. Está. Y estoy viendo ya la playlist. Cucurrucucú. Tragos amargos. Ajá. Ya, faltó. Duele. Sí, 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 entonces está, está cool, está chida. Perfecto para escucharla. Sí, yo estoy oyendo un podcast, pero todavía no puedo revelar si me gusta o no me gusta, porque el tema está interesante, pero así que tú digas, me encanta como lo hacen, no. Mmm, ok. Entonces ya veremos si en una semana se arma o no va. Sí, sintonícenos la próxima semana para saber si. Para saber si. Si le gustó a Lesslie o no. Exacto. Este podcast misterioso. Eso va a ser lo más importante de todo. Va, va, va. Muy bien. Va, perfecto. Si quieres que diga nuestras redes sociales. Yes, please. Pues podemos seguir esta bella conversación en nuestras redes sociales, que estamos como Fata, ay, ahora a mí se me olvidaron, es Fata punto le, Fata guión bajo le, fuck. Ay, aquí lo tengo apuntado, no se preocupen, porque a mí mi memoria no me sirve. Es Fata guión bajo le. Ajá, en Twitter. En Twitter. Y Fata punto le. Fata punto le en Instagram. Exactamente. Igual, pues, pónganlo cualquiera de las formas, en alguna de las formas vamos a aparecer. No les vamos a, también ustedes pongan un poco de trabajo. Igual en Instagram están todos nuestros links, si están escuchando este podcast, pues, nos encontraron en algún lado, entonces también ahí está la información, ya sea en YouTube, en Spotify, en cualquier lado que escuchen podcast. Pueden ver y leer más de estos artículos y o reseñas o show notes en nuestro blog. Tenemos un blog que es Fem Fatale, con doble M y doble E al final, punto Wixsite, punto com, diagonal, inicio. Y, pues, recuerden darle like, comentar, dejarnos sugerencias, qué cosas les gustaría que habláramos. Y, nada, de mi lado es todo. No sé qué es tú decir. Insultarnos también. Eso nos trae engagement, entonces ustedes ahí, déjense caer. Perfecto. Excelente. Y, pues, sí. Y, pues, sí. Cuídense. Literal. Literal. Es el resumen del libro. Cuídense. Cuídense. Y gracias por escucharnos y nos escuchamos en la próxima. Bye.